Desde Urabá, Antioquia y Colombia miran hacia el Atlántico, un océano que conecta con las rutas marítimas de las oportunidades. El Abrazador Mar Caribe baña este territorio antioqueño a lo largo de 498 kilómetros de costas. En esta región, atravesada por caudalosos ríos, cuerpos de agua dulce y canales hídricos, la productividad emerge de múltiples formas, sabores y colores. Aquí, en este horizonte dominado aún por la esencia de la selva tropical, las montañas sucumben ante la secuencia de plantaciones cargadas con frutas de exportación. Por este paisaje de encanto entraron en 1501 los conquistadores españoles, navegantes de la época que nueve años después fundaron cerca de lo que hoy es Necoclí a San Sebastián de Urabá, considerado como el primer asentamiento europeo en suelo antioqueño. A partir de ese entonces, esta región quedó adherida a los mapas y bitácoras de viaje de todos los mares. Urabá tiene una historia de 520 años sin puerto. Desde 1502 llegó Rodrigo de Bastidas y en esa bahía llegaron después otros españoles y otros españoles y luego llegaron piratas. La creciente cultura marítima en este territorio propició la aprobación a mediados del siglo XIX de un puerto en Urabá por parte del gobierno central. Sin embargo, la agitada confrontación partidista y la desidia gubernamental de ese entonces encallaron ese anhelo portuario. Es un sueño de región de más de 150 años. La campaña colonizadora que se registró en la frontera colombopanameña entre 1886 y 1941 por cuenta de compañías holandesas y alemanas tocó también a tierras de Urabá. En esas labores, los europeos cizaron sus banderas en los ríos de la región y aguas del golfo. Para los habitantes de la región, la construcción de un puerto en el Golfo de Urabá se convirtió en leyenda. Las historias acerca de los trazados y posibles dueños de la terminal portuaria se volvieron habituales entre generaciones de pescadores y agricultores. Todos veían el proyecto apenas como una ilusión. Me lo he soñado toda la vida porque mi papá, cuando yo era joven o era niño, era chico, mi papá iba, nosotros vivíamos en Currulao e íbamos a pescar allá al río, a la playa, o sea, a toda la orilla del río del Tres y de Currulao. Y entonces se creía que el puerto era por allá porque yo en ese entonces vi unas marcas como topografía y yo le pregunté que eso que era. Y él me dijo, mijo, lo que pasa es que aquí va a haber un puerto. Durante años, diferentes empresas navieras han atracado sus embarcaciones en la bahía de Turbo. Esta es una zona de intercambio comercial de barcos que van y vienen cargados de productos y mercancías. La idiosincrasia e historia de este municipio, el cual fue declarado en 2015 como Distrito Especial Portuario de Antioquia, están directamente ligadas a las actividades marítimas. Turbo ha sido puerto. Por más de 60 años ha habido una operación portuaria. Lo que no ha habido es terminales marítimos. No hay un terminal marítimo en las condiciones que nosotros lo estamos planteando. El establecimiento industrial en estas fértiles tierras de cultivo de banano y plátano, después de los años 50 del siglo pasado, significó también la implementación de un metódico sistema de transporte, desde las propias fincas hasta los barcos cargueros que fondean en aguas profundas del Golfo de Urabá. Desde entonces, los empresarios han contemplado la necesidad de contar con un puerto adecuado para estas operaciones de transferencia de carga y embarque de la fruta. Es una cosa que hemos esperado por 60 años, por 65 años. ¿Por qué? Porque cuando llegó la compañía frutera de Sevilla, Colombia, montó ahí unos puertos para poder sacar la fruta al barco. En ese tiempo se sacaba en racimos, luego se sacó en cajas y ahora en pales y contenedores. O sea, ha habido una transformación en el manejo de la exportación de banano. La adaptación y promulgación de algunas leyes expedidas por el gobierno nacional en las últimas décadas dinamizaron las aspiraciones portuarias en Urabá. Es así como desde el siglo pasado líderes políticos, académicos, pensadores e inversionistas reactivaron la idea de una terminal portuaria en este territorio. Hoy tenemos que recordar a don Gonzalo Mejía, que trajo a esta región los servicios colombo-alemanes de transporte aéreo Sescata, hoy conocido como Avianca. Hoy tenemos que recordar a Guillermo Gaviria Echeverry, que vio en esta región una gran oportunidad para el desarrollo agrícola. Y también, por supuesto, quiero cerrar recordando a mi padre, a Iván Duque Escobar. Uno de sus libros se llamaba De la Tierra al Hombre, Visiones sobre Antioquia. Y ahí teníamos un bello capítulo donde él decía, el Urabá será puerto de entrada y puerto de salida del progreso. Sin embargo, fue solo en los primeros años de este siglo que dirigentes, empresarios del sector bananero, ganaderos y emprendedores decidieron soltar amarras y zarparon en su barco de los sueños para crear la Sociedad Puerto Bahía Colombia de Urabá, la misma que permitió consolidar a Puerto Antioquia. Y nos fuimos a Shanghai, y nos fuimos a Miami, y nos fuimos a Dubai, y nos fuimos a Copenhagen hasta que por fin, hasta que por fin, un señor en Marsella me dijo, véngase para Marsella y compre dos tiquetes. Uno de dos horas para devolverse, u otro de dos días para quedarse. Porque si usted no me echa el cuento bien echado, se devuelve. Y llegué a donde Fariz Salem, a CMACGM Marsella, comencé a echarle el cuento de Puerto Antioquia y me dijo, mijo, quédese dos días. Y hoy, hoy, CMACGM está en este proyecto. Y tras la compañía francesa CMA, la segunda naviera más importante del mundo, otros socios de pesos se subieron a este barco del desarrollo y las oportunidades, incluidos los bananeros del sector bananero. Bananero entendió que este no es un puerto para el banano. Claro que le va a servir al sector bananero, pero este es un puerto para el beneficio de Colombia. Este es un puerto para ganar competitividad, para cortar distancias, y decidieron sumarse a esta iniciativa. Dada la cercanía a los cultivos extensivos de banano con Puerto Antioquia, este será uno de los productos colombianos con mayor salida hacia los mercados del exterior desde la plataforma marítima. Las comercializadoras de la región ya se alistan para encauzar todos sus procesos industriales hacia las nuevas dinámicas de transferencia de carga y embarque de la fruta. Al ser accionistas de Puerto Antioquia, vamos a tener la oportunidad de desarrollar una serie de proyectos y de negocios logísticos también alrededor de nuestra cadena de valor, lo que nos va a permitir seguramente ampliar nuestro portafolio, nuestra oferta y tener algunos beneficios económicos, obviamente importantes para la compañía también. Recibimos con gran satisfacción el inicio de obras de este proyecto que hemos estado esperando en la región durante muchos años. Es un proyecto de gran envergadura que traerá grandes beneficios para la región y brindará beneficios económicos y operativos para las empresas que estamos situadas en la región de Urabá. El costo de Puerto Antioquia está estimado en 720 millones de dólares, de los cuales el 59,6% estará financiado mediante deuda y el 40,4% adicional será asumido por los socios del proyecto. De ese monto requerido para el proyecto portuario, el Banco Interamericano de Desarrollo BIT prestó 200 millones de dólares. El resto corresponde a créditos adquiridos con otras entidades de financiación, nacionales y extranjeras. Hoy vemos a un BIT haciendo lo que lo ha identificado siempre, llegando al desarrollo, llegando con financiamiento de largo plazo y siendo además un ancla que atrae a nuevos inversionistas. El barco de Puerto Antioquia ya está navegando. El pasado 23 de abril, en la vereda del canal Corregimiento de Nueva Colonia, municipio de Turbo, se instaló la primera piedra que marcó el comienzo de este ambicioso proyecto portuario. En el área destinada para el patio de contenedores, trabajadores y maquinaria amarilla avanzan en la ecuación de las vías de acceso y el terreno. Estas obras son necesarias para facilitar el ingreso de los equipos y vehículos requeridos para la construcción de la estructura portuaria. Esto tiene un significado enorme, una base a otra cosa muy distinta hacia el futuro. La gente busca nuevas oportunidades que la industria bananera ya había agotado como manera de ampliar más su horizonte. Puerto Antioquia tendrá un muelle de 1.330 metros de longitud y 16 metros y medio de profundidad, lo que permitirá recibir buques de hasta 14.000 contenedores con 366 metros de eslora y 49 metros de manga, tipo New Panamax. Puerto Antioquia está estructurado para ser uno de los puertos más competitivos del país desde la parte tecnológica. Nosotros previsamos la automatización y la tecnología de punta. En nuestra plataforma marítima vamos a tener tres grúas ship to shore y dos grúas móviles en una fase inicial. Dependiendo como la demanda represente, podemos tener fases siguientes en las que incrementaríamos el número de grúas. Se espera que la primera fase del terminal portuario esté en operación en 34 meses. En este lote de 38 hectáreas quedarán los patios de contenedores refrigerados y secos, la zona para importación de automotores y las bodegas para almacenamiento de graneles sólidos y líquidos. Lo que hicimos es que no nos quedamos solamente en graneles. Dijimos, bueno, si tenemos que hacer un viaducto de 3.8 kilómetros hacia el mar, ¿por qué no le metemos a ese viaducto y a ese puerto otros elementos como contenedores secos, contenedores refrigerados, importar y exportar vehículos, carga general, acero, graneles? Y ahora sí, con ese universo de carga ya nos dio un puerto sumamente robusto para poder hacer lo que estamos haciendo hoy. Esta gran central de operaciones estará integrada al muelle mediante un viaducto de 3.8 kilómetros de longitud y tres carriles que cruzará el río León hasta la vía Colombia, en donde estará anclada la gigantesca plataforma de llegada de los colosos de los océanos. La ubicación de Puerto Antioquia en el Golfo de Urabá es estratégica. Nuestra plataforma marina va a estar exactamente donde hoy se realizan las operaciones de cargue y descargue a los buques. Eso representa que allí ya nosotros encontramos la profundidad necesaria para que lleguen los buques. Desde ya, Puerto Antioquia hace parte del nuevo eje logístico que se desarrolla en Urabá. Nuevos parques industriales, emprendimientos e iniciativas tecnológicas se tejen desde este momento en el área de influencia del sistema portuario y construcción. Según datos de la Financiera de Desarrollo Nacional, a la zona llegarán 11.600 empresas, las cuales generarán una derrama superior a los 24,4 millones de dólares anualmente. Una planificación del territorio, una presencia más integral del Estado y con eso un fortalecimiento institucional, una mayor generación de empleo, un empleo más cualificado, un empleo más formal, pero también una diversificación económica del territorio. Puerto Antioquia es hoy una apuesta por el desarrollo y la economía de la zona de Urabá. Una apuesta que hoy también es una realidad para el sector exportador en Colombia. Una dinámica importante que llegará a toda la agroindustria del sector bananero, dinamizando la llegada de más empresas navieras, más rutas, más frecuencias, lo que también nos dará la oportunidad de llegar a más destinos con nuestra fruta, que es altamente demandada en el sector internacional. En la etapa de construcción, Puerto Antioquia generará 1.600 empleos directos. Se espera que durante la operación del proyecto, 800 personas trabajen de manera directa con la sociedad portuaria. Asimismo, se estima que en la nueva infraestructura de embarque de carga y demás logística de empresas afines a la exportación e importación de productos, trabajen cerca de 17.000 personas, la mayoría oriundo de la región de Urabá. Es un proyecto que tiene múltiples actores, que tiene múltiples anhelos, pero que tiene sobre todo lo mejor de nuestro país, el trabajo en equipo. Y aquí hay que reconocer el trabajo de muchos, pero yo quiero empezar por reconocerle a las comunidades, a la comunidad que se apropió de esta iniciativa, que la siente propia y que entiende que esto es progreso. Desde el componente social, Puerto Antioquia lleva siete años de conversaciones, acercamientos, acuerdos y socialización con las comunidades aledañas al proyecto portuario. Esa relación de mucha confianza ha permitido superar situaciones complejas como la suscitada años atrás con la comunidad de Puerto Girón, corregimiento de apartado, cuyos habitantes adelantaron una reclamación colectiva de 10.000 hectáreas ante la unidad de restitución de tierras. Por donde pasa lo que es una parte de la vía y el cableo eléctrico, pasa por unos previos que están dentro de la solitud, las cuales nos sentamos con el puerto y se dio la viabilidad con el juez también, se dio la viabilidad de la servidumbre, que como sabemos la servidumbre es de un orden nacional donde uno pues al vecino no puede decirle no, porque es que por mi previo no puede pasar, porque el vecino no puede quedar embotellado, siempre tiene que haber una ruta y se pactaron el tema de la servidumbre. La empatía con el proyecto por parte de esta comunidad afrodescendiente, asentada a orillas del río León, fue ratificada durante la audiencia ante un juez de restitución de tierras, una reacción que marca un hito en los litigios de reclamantes en Colombia. Sobraba mi presencia porque la comunidad en una sola voz le exigió al juez que no le fuera a quitar el sueño de Puerto Antioquia, que no le fuera a quitar el sueño de esa obra que traería empleo, de esa obra que traería posibilidades, de esa obra que crearía un nuevo tejido social. Y es que las 152 familias asentadas en este centro poblado consideran a Puerto Antioquia como un hermano más de Puerto Girón, su casa, una que habitan hace más de 50 años y en donde esperan cristalizar y compartir sueños que son afines al proyecto portuario. Inicialmente va a estar el marecón, el mejoramiento de la cancha de fútbol, tenemos partados de la construcción de la institución educativa que tenemos de preescolar hasta 11 y también tenemos el programa de los sabatinos para los mayores. Yo he soñado con el malecón, es que yo he soñado con él. Como la señora. Sí, yo soñé cuando estábamos apenas como en los primeros pininitos de que hay un malecón, la cuestión acá. Todavía el puerto no había llegado y yo me acosté un día y me despierto, me estoy soñando viendo mera elegancia de malecón. Era pintado de amarillo con azul, recuerdo, lo que vi en el sueño y era con mirador, con barandas, con... Y yo, uy, yo me levanté y le dije al compañero a Porfirio, ay, Porfirio, mira que tuvo un sueño viendo el malecón así, así, así. No, tranquila, jefa, que vamos a tener esos malecón. El malecón va a ser desde esta parte de acá. Para hacer realidad ese anhelo de María Isabel, un equipo conformado por la Fundación Univán, la Alcaldía de Apartadó, la Universidad Pontivicia Bolivariana y Puerto Antioquia trabaja en los diseños de lo que será el Parque Malecón, Muelle de Colores Ancestrales de Puerto Girón. Ha sido una comunidad muy olvidada por el Estado y a través de la llegada de este proyecto pues hemos sido muy visibles. A futuro veo esa transformación de que habrá mucho trabajo para la gente que está desempleada en la comunidad, habrá un muelle malecón de colores ancestrales, es decir, habrá un cambio, hay estudios, becas, muchas oportunidades para las comunidades que pertenecen para este proyecto. Desde ya, los habitantes de esta pequeña comunidad de pescadores con antepasado chocuano caminan por los senderos de las oportunidades. Los 725 habitantes de este centro poblado saben que para ellos las mejores fichas en este incluyente juego están por llegar. Nosotros mismos capacitados ya, ya no seremos ni Gise, ni Abril, ni Valerín, sino la doctora Gise, la doctora Valerín, será mejor. Con el inicio de obras del proyecto portuario, la frecuencia de las buenas noticias se incendió en este caserío. Puerto Antioquia sacó a flote este olvidado pedazo de Colombia y lo embarcó en un nuevo cauce, uno revestido de más esperanza y equidad para todos sus habitantes. Yo a mi hija la veo con sus tradiciones, su pelo afro, sus vestimentas, sus trajes típicos, sus lavabos. Yo la veo así, porque eso es lo que uno le inculca. Sin oponerse al desarrollo y a las alternativas de mejoramiento que les traerá el proyecto, en este poblado quieren preservar intacto el legado de sus adultos mayores. Por eso, también acá trabajan en un programa de herencia ancestral, el cual esperan compartir con los visitantes que arriben a este, el otro puerto de Antioquia. Es una oportunidad y invitamos a toda la gente que tenía esa expectativa negativa, que esto es positivo, cambio y transformación para la región Duraba. Para mí este lugar, no hay otro como este, para mí. Y somos una comunidad que vivimos súper feliz aquí, porque es muy tranquila, es una comunidad muy tranquila. Para mí este lugar lo es todo. De los tres proyectos portuarios de los que se habla en Duraba, Puerto Antioquia ya está en fase constructiva. De acuerdo con el cronograma, se espera que la terminal marítima esté en operación en el año 2025. Además de Puerto Girón, Consejo Comunal Departado, la obra impactará de manera directa a Nueva Colonia y Río Grande, dos de los corregimientos más poblados del distrito de Turbo. Los habitantes de estos centros poblados también están expectantes ante los beneficios y retribuciones sociales que les puede traer el complejo portuario. Aquí en Nueva Colonia no hay pavimentación, no hay hospitales, no hay una universidad, no hay... Son muchas cosas que se necesitan. Con un proyecto de estos tan grande, me imagino yo que el gobierno nos traerá todas esas cosas y que Puerto Antioquia nos ayudará en eso. Digamos que las inversiones del Estado han sido muy lentas. Este es un pueblo que tiene aproximadamente 60, 70 años, es uno de los pueblos más viejos de la zona de Duraba y la inversión ha sido muy poca. Río Grande es la puerta de entrada de la ruta que conduce al embarcadero de Nueva Colonia, uno de los dos muelles de salida del Banano hacia los mercados del exterior. Dentro de muy poco, esta carretera de dos carriles se transformará en una autopista por donde circularán las tractomulas que moverán la carga hacia Puerto Antioquia. Sus habitantes esperan que esta sea una señal que los lleve a transitar por las vías del progreso tras décadas de abandono estatal y necesidades insatisfechas. Y hoy es un puerto, desde hace muchos años, hecho realidad. Que van a haber más puertos, sí, claro, pero el primero es Puerto Antioquia, ya arrancamos y gracias a Dios, pues queremos que hagan más puertos porque eso es lo que va a generar que Duraba sea grande, sea la mejor esquina de América, como se llama. En Río Grande y Nueva Colonia habitan más de 24 mil personas, muchas de las cuales están vinculadas directamente a la producción del banano, otras se dedican a la pesca, algunas a las labores del campo, el comercio y el transporte, entre otras actividades. Sin embargo, miles de estos habitantes, en especial los más jóvenes, están a la espera de posibilidades académicas o laborales. Y ahí el 80% de los empleos que va a generar el puerto van a ser de la comunidad de Río Grande, de Nueva Colonia y de Puerto Girón, eso está firmado en unos acuerdos. Y el 20% van a ser del resto de la zona. En concordancia con el Comité Universidad-Empresa-Estado, la UPB adelanta en estas comunidades el Plan Integral Nueva Colonia Equidad-Legalidad, llamado Pincel. Con esta estrategia se busca la transformación urbanística a algunos lugares de estos territorios, como el canal fluvial, que durante años ha servido de salida para los remolcadores y planchones que llevan los contenedores de banano hasta el Golfo de Urabá. Para que el desarrollo quede aquí en Nueva Colonia y nosotros podamos caminar en unas calles transitables, podamos caminar por buenas vías y que tengamos una calidad de vida social. La oportunidad que yo puedo tener personalmente en la Comunal San Jorge es el beneficio para mi comunidad. Y lo otro es que si yo me capacito, puedo también tener la oportunidad de elaborar en el proyecto de Puerto Antioquia. En Nueva Colonia y Río Grande, sus habitantes esperan que Puerto Antioquia los sitúe en el mapa del desarrollo y de las alternativas de progreso. Ese que durante décadas ha estado ausente y distante para ellos. Nosotros lo que pensamos es que soñamos que Nueva Colonia sea una ciudad con el desarrollo del puerto. ¿Cuáles son las expectativas? De que se genera empleo, se genera mucha actitud, mejoramiento para la vía, para el corregimiento, educación, salud, arreglos de vías, vías pavimentadas. Durante mucho tiempo, estos caceríos estuvieron asediados por grupos armados que sembraron la zona de violencia y miedo. Para estas comunidades, la construcción de un megapuerto en su territorio es también signo de esperanza. En especial, para muchos de los que hoy corren descalzos por estas polvorientas calles, las nuevas generaciones. También podamos incluir nuestros productos que vendemos aquí en este corregimiento, que se producen, los podamos ser exportados por ahí y que nos puedan mirar en esa forma para nosotros crecer. Hola, buenos días. Buenos días. A esta labor de socialización de la obra por parte de las brigadas cívicas del proyecto portuario se suma a la de organizaciones como las fundaciones Univan y Guillermo Enríquez Gallo, dos entidades con trabajo social que cuentan con el respaldo de las comercializadoras de la zona. Ese acompañamiento refuerza la misión de los líderes comunitarios en ambos corregimientos. Nosotros mismos somos los que tenemos que garantizar de que ese desarrollo y esas oportunidades las podamos lograr nosotros como comunidad. En la zona bananera, esperan con ansiedad la puesta en marcha de las operaciones del sistema portuario. Saben que el establecimiento de la terminal marítima traerá nuevos conceptos, códigos y retos para la región, pero ante todo, concretará oportunidades para miles de habitantes de esta próspera y prometedora zona antioqueña. Esta bienvenida anticipada corresponde al optimismo generalizado que ha despertado el proyecto. No solo las comunidades de la región de Urabá están a la expectativa por el nuevo terminal marítimo. También en las fincas productoras y comercializadoras de la fruta ya se alistan para responder a las exigencias portuarias. Este puerto va a ser fundamental en asegurar la sostenibilidad de nuestro negocio. El negocio bananero, el negocio agrícola en general de exportación, es un negocio que depende de manera muy importante de la logística internacional, de los costos, de los fletes, del movimiento de nuestros productos a los principales mercados del mundo. Y este puerto va a reducir esos costos y nos va a poner a niveles muy comparativos con otros países exportadores. Este proyecto nos pondrá en iguales o mejores condiciones que nuestros competidores a nivel mundial. La cultura bananera está arraigada en Urabá desde mediados del siglo pasado. Se estima que las plantaciones de banano y plátano con carácter de exportación ocupan cerca de 65 mil hectáreas en este territorio. La llegada del puerto marítimo también contempla nuevos horizontes para las empresas dedicadas al negocio de estos productos. Tendrá oportunidades de crecimiento y continuar atendiendo toda la cadena logística del sector agrícola en productos como banano, plátano, frutas exóticas, limones y flores. Por lo que lo vemos como una gran oportunidad para ampliar nuestro portafolio de servicios no solo a la zona Urabá, sino a otras regiones de Colombia. Urabá sabe y huele a banano. La fruta se constituye en el producto insignia para la región y uno de los renglones más importantes para la economía nacional. Por eso, en las fincas las implantaciones se redoblan los esfuerzos con el fin de garantizar los estándares de calidad exigidos por los mercados internacionales. Uno de los estándares de calidad es, el cliente me exige a mí como productor que en la última mano o gajo que llamamos en muchas partes el largo del dedo y del dedo central, no es cualquier dedo, esta es una mano completa, entonces del dedo central sea de 8 pulgadas mínimo, de 8 pulgadas de largo. Si te bajas de 8 pulgadas, la fruta es rechazada. Ese es uno de los estándares. La cercanía al complejo portuario facilita la operación para nuevas industrias que se abren camino en los mercados mundiales. Es el caso de esta fábrica de puré de banano, la cual exporta su dulce producto a mercados de la comunidad europea. Esta procesadora, que es fuente de empleo para casi un centenar de madres cabeza de hogar de Nueva Colonia, tiene entre sus clientes a reconocidas multinacionales de alimentos. Sin duda, este proyecto representa un aporte para la región y para las empresas que operamos aquí. Hemos identificado ventajas representadas en costos logísticos más competitivos por la llegada de nuevas líneas navieras y mayores frecuencias, posibilitándonos la disminución de los tiempos de tránsito de nuestros productos hacia los mercados finales, permitiéndonos mantener un servicio de calidad y la ampliación de nuestro portafolio para clientes actuales y futuros. El puerto, además, le permitirá a los empresarios de la región de Antioquia y de Colombia cumplir con sus compromisos y entregas. El sistema portuario será garantía de que la apreciada mercancía empacada en contenedores llegue y salga a tiempo hacia los diferentes clientes y destinos. Podremos llegar a mercados distintos a los que llegamos hoy. Nuestro sistema actual de embarque, de manejo logístico, nos imponía algunas limitaciones en aquellos mercados donde podemos llegar. Teniendo un puerto donde van a poder llegar barcos post-Panamax de 14.000 contenedores, donde vamos a tener a todas las líneas navieras del mundo atracando en este puerto, seguramente se nos abrirán muchas otras posibilidades para la exportación de nuestro producto. En esta zona, la producción extensiva y a gran escala del banano trajo consigo la implementación de cuidadosos procesos industriales para la recolección, clasificación, almacenamiento, preservación y transporte de una fruta que es altamente apetecida en los mercados del mundo. Sin embargo, ese traslado por barcazas a través de canales de agua y el lecho del río León hasta la zona de Fondeo en el Golfo estaría a meses de llegar a su final. Este puerto nos trae algunos retos operacionales, claro. Vamos a estar trabajando en un sistema distinto al que trabajamos hoy, pero desde hace ya un par de años estamos adaptándonos y diseñando los procesos y las metodologías con las cuales vamos a manejar la cosecha, el transporte, el embarque y todo el tema logístico de nuestro producto hacia el exterior. Más de 150.000 familias en Colombia subsisten por cuenta del banano. Solo en Urabá, la industria de la fruta genera cerca de 25.000 empleos directos y 100.000 plazas de forma indirecta. El banano mueve la economía de la zona. De aquí pues depende de muchas personas de una forma directa o indirecta en cuanto a la parte económica se refiere y por eso vemos que Urabá está progresando cada día, gracias a Dios y al banano lo que tenemos. Recientemente, tras 15 años de investigación, la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura y la Universidad de Afit establecieron un convenio para el licenciamiento de un bioproducto que facilita el control de la cigatoca negra, una de las enfermedades que más afecta al cultivo de banano. Pero esta no es la única amenaza en el ambiente. En la actualidad, los productores de la fruta tejen esfuerzos conjuntos con el fin de contrarrestar en sus plantaciones la propagación del hongo Fusarium raza 4 tropical. Una de las principales, desinfecte las herramientas, desinfecte su calzado, controle el movimiento de material vegetal, controle la calidad de la semilla que vas a sembrar, controle el flujo de vehículos que entran de zonas infectadas, por ejemplo en la Guajira y en el Magdalena, son vehículos que ruedan, el hongo se mueve en el suelo, la llanta se lo llevan, entonces haga procesos muy rigurosos de desinfección a la entrada de la zona, a la entrada de las comunales que llamamos nosotros y sobre todo a las entradas de las vingas. Con 68,2 millones de cajas vendidas, los países de la Unión Europea constituyen el primer renglón de exportaciones del banano colombiano, lo que equivale al 61,5%. Para el país, el segundo cliente de esta fruta es Estados Unidos, en donde en 2021 se enviaron 18,2 millones de cajas y luego el Reino Unido con 14,5 millones de cajas. Para los cuatro municipios que integran el llamado eje bananero, Chigorodó, Carepa, Apartado y Turbo, el inicio de obras del proyecto portuario también representa la materialización de un anhelo de conectividad marítima y la ratificación de que Antioquia tiene mar, una estrategia del gobierno departamental. Hoy asistimos a la materialización de un viejo sueño de los antioqueños, un sueño que compartían desde los humildes pescadores de Nueva Colonia hasta los hombres, hasta un hombre como don Gonzalo Mejía, un antioqueño fabricante de sueños, un pionero y un visionario que siempre supo que el futuro de Antioquia estaría dándole la cara al mar. Este proyecto como es Puerto Antioquia, que viene a mejorar y a complementar el desarrollo 100% de nuestra región de Urabá, pero que ese desarrollo no pase solamente en productividad por la región de Urabá, que ese desarrollo también sea compartido para todos nuestros pueblos a nivel de materia de desarrollo y empleabilidad. Le hago un llamado a la gente de Puerto Antioquia, que la principal bandera de la inversión social de Puerto Antioquia en la región, uno de esos principales renglones, sea a través del deporte y de la cultura. Pero además de Puerto Antioquia, otra terminal marítima está a punto de zarpar, también en predios del distrito de Turbo, una que en su nombre rinde tributo a una de las aves más bellas de la región de Urabá. Piscicí fue el primer nombre que tuvo Turbo antes de llamarse Turbo, y es en honor a un pato de la región de Urabá que migraba acá, antes de la bananera había plantaciones de arroz y ese pato estaba en esas plantaciones de arroz. Puerto Piscicí quedará localizado en la bahía de Turbo, vereda Casanova, a solo unos metros del actual muelle turístico. La primera fase del proyecto, que contempla una inversión de 350 millones de dólares, estaría concluida en 24 meses una vez inicie su construcción. Nosotros tenemos planteado desarrollar la primera fase, que son aproximadamente 260 metros de muelle, desarrollar 10 hectáreas, sería la primera fase, se desarrollarían patios, bodegas y el muelle, esa sería la primera fase. Una vez entre esa fase en operación, entraríamos a construir la segunda fase, que ya es la ampliación del terminal marítimo. Apenas esté diligenciado el proyecto portuario que se sitúa en una ubicación privilegiada con respecto al Canal de Panamá y los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, estaría en capacidad de gestionar hasta 1.460.000 contenedores cada año. Yo me lo visiono una relación muy estrecha con el Canal de Panamá, ya que estamos a 256 millas del Canal de Panamá. Es una relación muy estrecha por el punto estratégico que estamos. Nosotros hoy estamos a 755 kilómetros de la capital de Colombia, de Bogotá y del centro del país. Cuando hay otros puertos en Colombia que están a 1.100, a 1.000 kilómetros, nosotros estamos 40% más cercanos al centro del país. Es un puerto complemento con Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Nosotros aquí en Urabá hablamos de un sistema portuario. Nosotros pensamos que no solamente debe haber un puerto acá. En Cartagena hay muchísimos, en Barranquilla hay muchísimos, en Buenaventura hay muchísimos. En Antioquia pueden haber dos, tres, cuatro terminales portuarias. Es lo que nosotros visionamos en este momento. En un lote de 30 hectáreas, Piscistí tendrá la capacidad para albergar contenedores secos y refrigerados. Además, contará con un patio de especificaciones de multipropósito y de carga especializada. El desarrollo de la obra se ha visto retrasado debido a la pretensión de un grupo de reclamantes, cuyo fallo está pendiente por parte de un juez de restitución de tierras. Todo a pesar de haber un acuerdo previo entre las partes. Pues nosotros, es una situación que se presentó hace 30 años cuando nosotros no existíamos como proyecto. Cuando nosotros estábamos listos para firmar el contrato de concesión, salió esta parte de la reclamación, la cual nos pusimos de acuerdo con las familias. En Colombia nunca había ocurrido eso, en la ley 1448 del 2011. Nunca había ocurrido que unos empresarios se sentaran con las víctimas de hace 30 años que no tuvieron absolutamente nada que ver en el proceso. Nos sentamos y por el bien de la región, por el bien del departamento, llegamos a un acuerdo y estamos en la fase ya de fallo con el juez. El terminal marítimo estará localizado en un área con tradición naviera. En este lugar funcionó hace casi 60 años el primer muelle de transferencia de plátano y banano de univán, operación que se hacía en barcazas por el Caño y Ginio hasta conectar con las aguas profundas del Golfo de Urabá. En este sitio también la compañía tuvo un astillero. En esa época el transporte de la fruta se hacía en racimos y no en contenedores refrigerados como se hace hoy. De acuerdo con los diseños, Piscí sería un puerto con especificaciones ambientales, acorde a los ecosistemas que lo rodean. Con Puerto Antioquia y Puerto Piscí, ciudades del centro del país como Medellín, Bogotá, Manizales y Pereira estarán 350 kilómetros más cerca del litoral Caribe, lo que favorecerá los fletes de operación y carga, además de la disminución en el pago de peajes. De la misma manera serán las terminales portuarias más cercanas al territorio colombiano en donde se genera el 70% del Producto Interno Bruto Nacional. Se produce piña, aquí se produce yuca, aquí se produce bastante plátano, por supuesto banano, entonces que haya una amplia gama de productos, no solamente incluso de acá de la Urabá, sino que del interior del país se puedan traer también productos para que salgan por acá, por estos puertos. La entrada en funcionamiento de las autopistas de cuarta generación, Mar 1 y Mar 2, además de los túneles del complejo vial Guillermo Gaviria Echeverri, también optimizarán y dinamizarán las operaciones en las terminales portuarias. La conclusión de las obras de 4G del occidente antioqueño coincidirán con el cronograma de Puerto Antioquia. Es por eso que hoy Puerto Antioquia es esa apuesta y ese sueño realidad que traían varios de los productores bananeros de hace muchos años, llevarlo a la zona de Urabá con esa dinámica que le inyectará obviamente al desarrollo, a la promoción, no solo de Urabá, sino de Colombia. En la actualidad, los muelles de Urabá constituyen el 1% del total de exportaciones anuales de Colombia. Con la entrada en operación de Puerto Antioquia aproximadamente en 34 meses, ese porcentaje de salida de productos colombianos por aguas del Golfo de Urabá aumentará al 10%. Nosotros arrancamos con 2 millones de toneladas de banano, es una carga que hoy está saliendo sin puerto, va a salir con puerto y por supuesto que ya viene Mar 1, Mar 2, túnel del Toyo, luego Urabá está más cerca de Medellín que cualquier otro puerto en el Caribe. El otro proyecto portuario contemplado en aguas del Golfo de Urabá es el puerto internacional del Darien, el cual se construirá en un extremo del municipio de Necoclí. La proyección que tenemos es grande porque reactivaría, además del turismo que es nuestra principal economía, ya se entraría en una línea importante como es el tema portuario, se generarían muchas oportunidades laborales que es lo que realmente necesitamos. Entonces, tenemos ya hoy un avance significativo con el tema de la conectividad vial, con el proyecto de Mar 1, Mar 2, el túnel del Toyo. El proyecto que fue modificado en relación con la propuesta inicial conlleva una inversión de 100 millones de dólares en su primera etapa. A ver, hay un compromiso de los alcaldes en este momento con el tema de la formación portuaria, que es lo que concierne, junto con el Sena Regional, hemos tocado estos temas de empezar a capacitar a los jóvenes de la región de Urabá para que sean ellos los que se apropien de estas oportunidades laborales. Comerciantes, ganaderos y empresarios esperan que el proyecto dinamice la economía en esta parte de Urabá. Se busca además que la terminal portuaria sirva de soporte y de respaldo para otros puertos marítimos de la región Caribe colombiana. También es un puerto muy ambicioso, que es el puerto de Necoclí. Ese es un puerto que creo que todo se ha manejado a través de los chinos y alguna compañía colombiana la ha promocionado. Ese ya sería un megapuerto, porque aguas profundas podrían llegar barcos de un tonelaje muy importante, que a este puerto va a ser un puerto muy importante. A la nueva infraestructura portuaria en proceso, Necoclí suma la reciente autorización por parte de la aeronáutica civil para que su aeropuerto reanude operaciones aéreas después de 16 años de sanción por temas de seguridad aeroportuaria. Necoclí hoy hace parte de una estrategia del Departamento Nacional de Planeación, que son tres ciudades que están construyendo a nivel nacional, las tres ciudades del futuro, que es Tumaco, Buenaventura y Necoclí, por su posición geoestratégica, la visión que tenemos hoy a nivel nacional y a nivel mundial, nos pone obviamente en ese punto importante donde nos están mirando y nos están planeando, y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Están mirando este sector acá, Necoclí, San Juan, Arboletes, para proyectos mucho más importantes y mucho más grandes. El establecimiento de la nueva infraestructura portuaria en Agua de Urabá acarrará también un reto para las autoridades marítimas. Desde ahora, los guardianes de los mares enfilan sus acciones para vigilar a las embarcaciones con banderas internacionales que fondearán en aguas del Golfo de Urabá. La zona de Urabá es una región privilegiada por encontrarse a una distancia relativamente corta del centro del país y a una distancia considerable de Panamá, la cual lo hace un lugar atrayente todo el Golfo de Urabá para la creación de estos proyectos. El día de hoy inició el dragado del proyecto portuario de Puerto Antioquia, el cual ya se encuentra la dragada en trabajos en la zona de la construcción. Con el fin de crear una estrategia de seguridad integral marítima y terrestre que permita garantizar la operación normal a futuro de estos nuevos proyectos. Para ello, la Armada de Colombia cuenta con hombres y mujeres capacitados y entrenados en el mar, en una jurisdicción de más de 9.600 kilómetros cuadrados y 430 kilómetros de costa, con los medios disponibles y los botes con la tecnología de punta que nos permiten actuar y contrarrestar delitos transnacionales como el tráfico de estupefacientes y el tráfico de inmigrantes. Asimismo, nuestras capacidades nos permiten actuar para salvaguardar la vida humana en el mar. La Armada Nacional, con el respaldo del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea, disponen de un equipo y personal para garantizar la seguridad y la soberanía nacional en las aguas y costas del Mar Caribe. Los nuevos complejos portuarios implicarán mayor atención por parte de las autoridades para contrarrestar aquellos fenómenos que históricamente han asediado a este territorio. Y de la mano de las autoridades ambientales de la región, hemos venido adelantando acciones para contrarrestar el tráfico de especies animales y de flora, lo cual nos ha permitido rescatar y reincorporar a su ambiente natural especies animales protegidas y evitar la tala y comercialización ilegal de especies de flora nativa. En Urabá, las acciones de la Fuerza Naval del Caribe van más allá de las aguas del Golfo. Las lanchas y embarcaciones de la Armada de Colombia recorren ríos y ciénagas de esta región que comparten Antioquia y Chocó. Todo con un firme propósito, debilitar a los grupos delincuenciales de la zona. El Golfo Urabá es una zona de alta complejidad, donde dadas sus características geográficas y la presencia de grupos armados, se presentan delitos como el narcotráfico, la migración irregular. Para contrarrestarlos, la Armada de Colombia tiene una fuerza de tarea contra el narcotráfico, una estación de guardacostas y un batallón fluvial de infantería marina. Por su parte, la Dirección General Marítima también hace su tarea en Aguadurabá. Desde la base de la entidad, situada en Turbo, personal de la DIMAR mantiene activa la vigilancia sobre los buques que fondean la zona de carga del Golfo. Torre de control que se encuentra ubicada en Turbo, la cual es de donde se realiza el monitoreo y control de todas las embarcaciones que llegan aquí al Urabá. Esta es una estación la cual cuenta con sistemas modernos de monitoreo como radares, cámaras y todo un sistema de monitoreo, control y supervisión de todas las embarcaciones del Golfo. La nueva logística portuaria de Urabá implicará también la actualización de equipos y mayor personal para adelantar las labores administrativas y operativas de la DIMAR en aguas del Golfo. Con el desarrollo de estos nuevos proyectos portuarios, la Dirección General Marítima prevé y debe afrontar la creación y aumento de su personal aquí en todo el Golfo de Urabá para atender la nueva demanda de nuevos buques, nuevas embarcaciones e incluso la creación de empresas como astilleros, agencias marítimas, que son lo que conlleva la creación de estos nuevos proyectos portuarios. Es un crecimiento exponencial de toda la dinámica económica de la región. Tanto el personal de la Armada de Colombia como de la Dirección General Marítima está listo para velar por la adecuada exportación de aquellos productos que se destacan en los mercados del extranjero. Básicamente el producto más fuerte es el banano, que son los productos que salen, la piña, cacao, aguacate y limón. Son como productos agrícolas que se producen aquí en la región y al momento llegan productos como insumos para la misma actividad bananera. Toda esta infraestructura portuaria, aeronáutica y vehicular acerca aún más a Medellín a las oportunidades que brinda el mar Caribe. Adicionalmente el departamento trabaja en la articulación de una región administrativa de planificación RAP que integre Antioquia y Achocó a través de los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. ¿Cuál es la ciudad grande e importante de Colombia que está más cerca de los dos mares? Medellín, de lejos. Y eso es enormemente rico, potencial, fuerte, potente. El sistema portuario que ya despega en el Golfo de Urabá está integrado al mapa de los macroprocesos territoriales adelantados por la gobernación de Antioquia dentro de su agenda 2040. Por los puertos hacia Colombia y al mundo por el aeropuerto José María Córdoba y la conexión virtuosa de esa ciudad larga médula. Puerto Antioquia, Puerto Piscicí y Puerto Internacional del Darien en Urabá hacia el futuro, Puerto Enyondó y modernización del Puerto Berrío. Urabá tiene mar y Antioquia y Colombia ya comienzan a navegar por ese océano de oportunidades a través de las terminales portuarias que se establecerán en el Golfo. Puertos estratégicamente ubicados que permitirán exportar a todos los continentes los mejores productos del departamento y del país. Estos nuevos muelles conectarán a la región bananera con las rutas y empresas navieras más importantes del mundo. Desde el Golfo de Urabá, los mejores productos nacionales viajarán por las autopistas marítimas rumbo a los mercados más competitivos. En esta orilla del hemisferio occidental habita un pueblo pujante y talentoso que se hace a la mar en búsqueda de nuevas conquistas, voces de emprendedores navegantes que ya resuenan en este océano de las oportunidades. Soñamos con un mundo de justicia, soñamos con un mundo de amor, soñamos con un mundo sin violencia, soñamos con un mundo sin rencor, soñamos que en Jesús somos hermanos, soñamos que luchamos con valor, soñamos que está viva la esperanza, soñamos que no existe el dolor, soñamos, soñamos porque hay que soñar, soñamos un mundo de libertad, soñamos, soñamos con pueblos hermanos, aros donde tu reino Ciao bomberos, donde tu reino se haga en realidad ¡Gracias! ¡Gracias!